Música Ah, hola, no te había visto Pero senti Pero senti tu presencia Ah, hola, chicos Para este canal estamos con Doom, White Die, Boss The Game Vamos, vamos, la otra de este juego Sangre, por tu lado Entonces vamos a jugar Que es como parecido Pero miren, miren que monada ¿Dónde va? Vamos, acá Ya, Río Sacado no sé cuánto Ya, pero vamos Yeah Ay, sacudí, sacudí Había que sacudir Ojo, no me avisaron Ah Hay que Ay, perdón A ver Muy bien Muy bien, a ver Por ejemplo Oh Jajajaja Adiendo A ver ¿Qué quedaste, señora? Cuento No puedo, no estoy Ay, hermano Da En el video Ay, en el video Uy, qué ajo Le doy Ya Esperen, ¿quién me quiere llamar? Ah Es un nuevo video Ya, po Pero lo vamos a cortar un poco Porque No sé qué le ha bajado A Juego Juego tan malo Juego tan malo Ya, continuamos con esto ¿A dónde quieren ir? A ver A draw Toad A ver Ay Hay que hacer Pero no entendí Pero ya Vámonos a Bueno Draw No sé cuánto A ver Me la salté mal Es que El juego no me Ay Tenía que hacer esto Que no sé jugar Pero Tiene Un paso Otro paso Un paso Otro paso Otro paso Lo hice Ay Que te cae El laito Cuidado con la bomba Cuidado con la Ya 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 Tranquilízate Ya A ver Monsigno World Ya Estamos aquí Se la cayó No pa' No Esperen un minuto Hijo Hijo de Ya Ya Vamos a A con este Corre 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 6 1 un hombre dale la bomba jajajaja vamos para allá para allá para allá yo no fui yo no fui y te ya aquí voy y 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 no hice a ver la pesa de cuidado para allá se va para allá se va para allá salta montchino gol salta todos 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 ¡Tou! ¡Tou! Entonces yo te dije, ¡oh! A salir la bomba. Ya bueno. ¡Gira, gira como niñita! ¡Gira, gira como niñita! ¿Qué te va? ¿Por qué no te va? ¡Baila como almeja! ¡Baila como almeja! ¡Ah! ¡Está bailando como almeja! ¡Ay, qué triste! ¡Se quería matar! ¡Guito! ¡Se lo... ¿Por qué se lo aproveché? Cuando se cae, no... No sangría. ¡Map! ¿A dónde lo vamos? ¿Rejo? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Aca, challenge! ¡Ella challenge! ¡Uy, canita de la pibia! ¡Ya! ¡Vamos a usar el hielo! ¡Ay, qué quiere! ¡Espera! ¡Esperate! ¡Muy bien, señor! ¡Muy bien! ¡Tiene que estar así! ¡No quiero ir al circo! ¡Ah! ¡Depues vamos! ¡Vamos pulgar! ¡Estás hermosa, mi niña! ¡Puedes dar tu salto, mi niño! ¡Ay! ¡Puede! ¡Se ha aparecido! ¡Ah! ¡Hey, esto deja! ¡Me loוא�! ¡Pero si! ¡Opa! ¡Opa! ¡Susperdín! ¡Uén! ¡Un árbolito! ¡Guau! ¡No puedo escuchar! Me hacía hace frío Se lo hice muchas veces Toma eso pingüino Toma eso pingüino Te gané No Ya me falta la última Pero Ya bueno Espero que les haya gustado Este video Suscríbanse Subo video todos los días Mira como baila No es mejor el último Ya Espero que les haya gustado este video Suscríbanse Subo video todos los días Chao chao Ya murió Espero que les haya gustado este video Suscríbanse Subo video todos los días Chao 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 ¿Ese quema? Toma 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 Pégame pégame Y ahora sí Chao chao capa Y ahora sí HCon